Si empezara por ti Te podría decir que estoy vivo por ti Que estás dentro de mí Si empezara por ti Te podría decir que me muero por ti Que solo espero ese sí Solo en sueños te tengo Quiero amarte y me freno Eres tú quien me anhelo Eres tú quien me anhelo Eres tú la suerte de mi vida Eres tú que mis canciones inspiran Eres tú la niña que me anima Solo tú Te llevo en mis días Solo tú Si empezara por ti Te podría decir Que estoy vivo por ti Que estás dentro de mí Que estás dentro de mí Si empezara por ti Te podría decir Que me muero por ti Que solo espero ese sí Que solo espero ese sí Solo en sueños te tengo Quiero amarte y me freno Eres tú quien me anhelo Eres tú quien me anhelo Eres tú Eres tú la suerte de mi vida Eres tú quien mis canciones inspiran Eres tú la niña que me anima Solo tú quien me anhelo Solo tú quien me anhelo Te llego en mis días Eres tú la suerte de mi vida Eres tú quien mis canciones inspiran Eres tú la niña que me anima Solo tú, me llevo en mis días Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú